¡Suscríbete al canal! 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 de mostaza a la iglesia en el mundo pero la parábola de la levadura al alma del creyente del cristiano hermano y así Jesús dijo que el reino de Dios es como la levadura que una mujer tomó y la mezcló con una cantidad grande por una cantidad grande de harina hermano hasta que leudó toda la masa la parábola de la semilla de mostaza sin embargo se refiere al crecimiento externo la semilla de mostaza el crecimiento externo por eso es que dice si tuviese fe como un grano de que de mostaza amados hermanos porque se siembra la semilla pero cuando crece es un árbol y todo el mundo lo puede ver porque es externo ahora la parábola de la semilla de mostaza se refiere al progreso de la iglesia en la ciudad y la iglesia tiene que entender que estamos en el mundo pero no somos de este mundo cuantos alaban la gloria del señor hermano y la parábola de la levadura escúcheme bien amados hermanos para para que podamos verificar se refiere a la transformación intensiva o sea la parábola de la mostaza de la semilla de mostaza es se refiere a algo externo pero la de la levadura es algo interno si si interno que sucede dentro de la iglesia y tiene lugar en el alma del creyente del creyente usted no sabe el potencial que Dios ha depositado en nosotros Pablo mismo le tuvo que decir a Timoteo guarda el buen depósito que se invirtió en ti alaba hay algo en nosotros que no lo pudo tener Monsés que no lo pudo tener José que no lo pudieron tener cuantos alaban la gloria del señor entonces entonces que es la levadura entonces tengo que leer esta introducción para para que me puedan entender hermano que es la levadura es cierto tipo de hongo que se usa como agente para hornear y fermentar mire la levadura produce fermentación en la masa y la peculiaridad de la levadura es que un poquito rinde 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 mucho una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar en toda la masa si no te apure ya mismo ya mismo ya mismo lo saco de ahí hermano para que me puedan seguir entendiendo pero tengo que traer esta introducción para que me puedan entender porque tenemos el concepto y cada vez que se habla de la levadura lo vemos en un concepto negativo negativo pero hoy le voy a traer amados hermanos que la levadura hay un concepto tanto negativo pero hay un concepto mayor positivo y cuando se añade la levadura en la masa al hornear el pan el resultado es que la otra manera sería amados hermanos cuando usted pone levadura un poquito de levadura en esa masa de harina y pone esa levadura hace que el pan que se expanda y crezca y da un olor agradable yo no sé si hay gente aquí que ha pasado por una panadería por la mañana y usted puede oler ese pan haga así conmigo Dios bendiga los que están ayunando pero que ese pan te da y ese olorcito amados hermanos y ese pan tan calientito que te da y compra dos libras una para tu casa y una para uno solo para nosotros Dios bendiga los que pasaron esa experiencia conmigo en el antiguo testamento la levadura era conocida en Israel el pan hecho de trigo era el alimento básico y si usted era pobre hacía pan de cebada y el pan se hacía en unos días amados guardando un poco de masa leudada para hornearla para entonces alimentarse por ciertos días podían saborear su olor su sabor pastora yo verdad que a mi me tocó hacer un pan allá en Israel pero el pan mío salió como el pan mío salió como un bacalaíto hermano los demás hermanos verdad pastora el pan le subió premios y quedó y quedó y quedó como un bacalaíto hermano bueno pero que nos enseña a nosotros la parábola de la levadura porque es que hay unas enseñanzas número uno como la parábola de la semilla de mostaza nos enseña a no subestimar el potencial de los principios pequeños en la vida cristiana alaba sí sí segundo la parábola nos enseña que cuando el espíritu santo aplica el evangelio no hay límite a lo que pueda suceder en la vida de una persona sí señor oígame el espíritu santo es como la levadura lo que toca o donde entra afecta hay un cambio hay un cambio cuando el espíritu santo penetra y entra en la masa si usted quiere saber quien es la masa la masa somos tú y yo entonces por eso es que Pablo tiene que decir de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas porque hay ese cambio porque cuando aceptamos a Cristo abajo hermanos entonces es depositado esa levadura en nuestra masa para que haya efecto es que era bochinchero ya no bochincha más es que era lenguilargo ya no habla más es que era un juzgador ya no puede juzgar más oígame y cuando esa levadura oígame que tipifica el espíritu entre la masa hay un cambio hay un cambio y se tiene que notar se va el flow de caminar con ese guille se va se va el orgullo se va alguien que levanta las manos y alabe las glórias de Dios se va la dependencia de lo que posee y te humilla ante la presencia del Señor habrá alguien por aquí que ha sido tocado penetrado esa levadura yo quiero que si hay alguien si hay algún joven que esa levadura ha penetrado a su masa a su vida a su interior que hay un cambio que la gente dice antes tú eras bravo pero yo no sé cómo que has cambiado es porque algo es porque algo entró a tu vida no puedes decir que hubo un cambio en tu vida si el Espíritu Santo como levadura no entró a tu vida y hay gente que dice no yo cambié pero está más apagado que un cabo de vela no yo cambié pero todavía sigue con las malas mañas no 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 parece que Pablo es bien claro de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura eso de estar tirando piropos a mujeres ajenas se fue eso de estar rillándose los chistes colorados se fue ay 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 alguien que diga aleluya se va la pornografía se santa ay 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 se va se va se va la mundialidad de tu vida el Espíritu Santo es como la levadura afecta a todo yo quisiera espérate espérate yo quisiera que se pusieran de pie y den una alabanza por 30 segundos todo el que ha sido afectado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo que se venga hasta a God si el Espíritu Santo es como la Armada quien se venga todo el día porque el Espíritu Santo se venga todo el día He sido afectado Antes era el guapetón del barrio Por ahora Cuando entró el Espíritu Santo en mi vida Ahora hay uno más guapo que yo Alguien que levante la mano y alabe la gloria He sido afectado Antes era el gritón de la calle Por ahora grito por el Señor Ahora alabo al Señor Tú no puedes decir Oígame a los hermanos Que sienten el efecto del Espíritu Santo Y hasta acá todavía hay gente Que no han dicho un aleluya Que no han dicho un gloria a Dios Que no han dicho ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Sit down, por favor! ¡Tercero! Todas estas cosas suceden Aún cuando no nos damos cuenta De que estamos siendo cambiados Y hay veces Que nosotros No nos damos cuenta Que estamos cambiando Que hay algo que entró en nuestra vida Y que está siendo un efecto Oígame Porque la obra del Espíritu Santo Cuando entra en nuestra vida Es silenciosa O sea El Espíritu Santo No hace mucho alboroto Es silenciosa Y tal vez Piense Alguna vez te has preguntado Estaré creciendo espiritualmente Yo como que creo Que no estoy Creciendo espiritualmente Yo como que No sé Yo como que estoy estancado Pero un día Un día Alguien te ¿Verdad? Te Te pisó el callo Y antes Tú reaccionabas Y tú decías Espérate El que me hace Me la paga Pero como que De momento Te pisaron el callo Y te volvieron a pisar El callo Y tú dices Ay Si me llega a cogerle En otro tiempo Yo no sé Si me llega a cogerle En otro tiempo Porque es que Antes Mira ya yo Estuviera caído encima Pero yo no sé Hay algo en mí Yo no sé Si usted ha visto El El champú Baby Johnson Yo tengo ahora Mis nietos Y mis nietas Entonces Hay el champú Baby Johnson Clásico Y el champú Baby Johnson Tiene una burbuja Tú lo viras Y esa burbuja Como quieras Sigue Para arriba Y para abajo Tú lo pones de lado Y la burbuja Sigue ahí Tú shake 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 Y todo Y cuando viene a ver La burbuja Sigue ahí Así es el Espíritu Santo Cuando entra en nuestra Y el diablo Te puede zarandear Como a trigo Puede hacer Cuantas cosas Puedes hacer En tu vida Pero lo que Dios Oígame Amados hermanos Nada va a afectar Alguien que diga De lucha Déjame seguir aquí Miren hermanos Por eso es que Pablo Dice en Filipenses Capítulo 2 Verso 13 Dice Dice Amados hermanos Y se lo voy a leer Bien aquí Dios Porque Dios Es el que produce En nosotros Tanto el querer Como el hacer Para que se cumpla Su buena Voluntad Ahora 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 Déjame traer Por lo menos Son cinco ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya? Sí Vayan trayéndome eso Sí La paradoja De la levadura La paradoja De la levadura Es Es contradictoria Pero cierto Y quiero Y quiero Que puedan Entender esto Tiene connotaciones Negativas Cuando se habla De la levadura En la Biblia Tiene más Connotaciones Negativas Richard Que positivas Y Jesús mismo Jesús mismo Hablando de la levadura Dijo En un momento Tengan cuidado Y eviten La levadura De los fariseos Y de los saduceos ¿Por qué? Era sencilla Porque la levadura Que ellos O la que ellos Estaban trayendo Y querían implementar Y querían sembrar En la vida De las personas Amados hermanos Era una levadura Amados De una señanza Falsa Dale la mano Que está a tu lado Dile Tenga cuidado Tenga cuidado Con lo que dicen No todo Se le puede decir Amén A no todo No todo Que está en Israel Es israelita No todo El que dice Señor Señor Entrará Reino de los cielos Tenga cuidado Porque hay levadura Oígame Que se está sembrando Hoy en día Amados hermanos Y mucha gente Que ya Han dejado De leer la Biblia Han dejado Oígame De llegar a las escuelas Bíblicas Oígame A esos sabios A esos geólogos Muy sabios Que se creen Que se lo saben Todos Tengan cuidado De la levadura Oígame Que traen Los fariseos Y los saduceos Porque la levadura Esa Está acabando Con muchos creyentes Que ya no pueden Alabar Es más Cuando tiran Una alabanza Esa alabanza Sube Pero apesta Ante la presencia Del Señor Entonces el apóstol El apóstol Pablo También refirió Negativamente A la levadura Y en 1 Corintios 5.1 Dijo 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 No se den No se dan cuenta De que un poco De levadura Hace Fermentar Toda La masa Y Pablo Lo que decía Era A la iglesia De los Corintios Saca esa levadura Vieja Esa levadura Vieja Que ustedes tienen Y busquen Una levadura Nueva Cuando Jesús Subió Jesús Antes de subir Dijo Dijo No dejaré Vuerfano Enviaré El Consolador Él Os guiará A toda Verdad Y a toda Justicia Al alma Mía Entonces aquí Es donde yo quiero Que ustedes puedan Entender Que nosotros Como masa Amados hermanos El día De Pentecostés Cuando Pedro Estaba Amados hermanos Dando su Su primer Mensaje Amados hermanos Dice la palabra Que se convirtieron Reunieron gente Que se convirtieron De una forma Bien tremenda Amados hermanos En el aposento alto Fueron invertidos Amados hermanos Óigame Amados hermanos Del Espíritu Santo Y los que estaban Afuera Criticaban Que decían Que estaban leudados De mosto Que estaban borrachos Óigame Amados hermanos Hoy en día Hay doctrina Fuera Óigame Amados hermanos Donde se habla Óigame Que si alguien Tiene la borrachera Espiritual Y tienen cosas espirituales Y tienen la opción De esto Y la opción De aquello La opción De zapatos La opción De la galleta La opción De escupirte Mentira Del diablo Lo que tenemos Que ser Óigame Que recibamos La levadura Del Espíritu Santo Que cuando entre En nosotros Hay algo Hay algo En mi Que se quiere Hay alguien Que levante Las manos Y alabe La gloria De Dios Entonces La presencia De la levadura Es importante Y aquí Quiero recalcar Algo La presencia De la levadura En la rina Es ajena Es un elemento Foráneo Que se pone En la rina Y el proceso De ornar Al fin De producir Una reacción Dramática Ajá La levadura Es radicalmente Diferente A la rina Misma Hay gente Que son Malas Pero no Tienen Levadura Espiritual Dale la mano Que está Que está A tu lado Y dile O eres Harina O eres Una masa Leudada Porque la harina Sola No puede Hacer nada Tú puedes Tener la harina Sola Y la puedes Mezclar Y todo Amados hermanos Pero la harina Va a depender De la levadura Que entre Para que pueda Haber un efecto Si no Lo que tiene Es una mogolla Ahí Lo que tiene Es algo ahí Y si tú Coses una Una harina Así sola Sin nada Amados hermanos Vas a ver Terrible La levadura Lo que hace Es Que hace el efecto De que esa harina Se convierte En una masa Y hay gente Que son harina Pero no son Son harina Pero están caminando Sin la levadura Se sorprenderá Como hay predicadores Que predican Que son harina Pero no tienen La levadura Del espíritu Se sorprenderá Como hay cantantes Que cantan Pero no tienen La levadura Espiritual Es que es harina Es que es creyente Harina Nada más Depende de él mismo Y depende de sus talentos Pero es que es harina Que dice señor Dependo de ti Que hace como hizo Moisés Si tu presencia No está conmigo Por favor No me saque de aquí Alguien que levante Las manos Alguien que diga De lucha Alguien que diga Gloria a Dios Mira hermano Mira hermano La levadura Es radical Diferente a la harina misma Esto presenta Esto presenta Un cuadro De lo que tiene lugar Cuando recibo A Cristo Cuando recibimos A Cristo El espíritu de Dios Viene fuera De fuera De nosotros Para morar En nosotros Cuando recibimos Al Señor El espíritu santo Inmediatamente Que recibimos Y aceptamos Al Señor Nuestro Masa Algo espiritual Sucede Se va Todo lo que no es De Dios Y entra El espíritu santo El espíritu santo No puede morarle Una masa sucia El espíritu santo No es innato En el hombre No pertenece A la naturaleza Del hombre Antes de que podamos Disfrutar del evangelio Fue necesario De que uno Derramara su sangre La cruz del calvario Para que entonces Cuando él hiciera Su trabajo Antes de ser ascendido Dice Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El espíritu Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Dónde están Esos testigos aquí? ¿Habrá algún testigo aquí? ¿Habrá alguien Que está ¿Habrá alguien Un testigo aquí? Cuando el espíritu Viene Viene para convencer El pecado Viene para convencernos De justicia De juicio A fin de que Recibamos el evangelio Y disfrutemos Comunión con Dios Mediante la presencia Del espíritu santo Se nos ha dado Una nueva naturaleza De arriba Que viene a nosotros Y nos ha sido dada Por parte de Dios Y por parte Del Señor Jesucristo Usted y yo Tenemos un privilegio Que no pudieron tener Ni Isaías Ni Ezequías Ni Zacarías Cuando fuimos A Israel Pudimos ver Parte de la Bueno No parte La tumba de Zacarías Y allá Lo tienen rodeado Los islámicos Porque Pues Lo ven a él Como algo Grande La tumba de Zacarías Zacarías Que es un profeta ¿Verdad? Que estuvo en la En la palabra Amados hermanos Y todo Y todo el mundo Venerando Y todo Pero ninguno Tuvieron el privilegio Que usted y yo Tenemos Que es El Espíritu Santo Que entró En esta masa Corporal En esta masa De carne No lo merecían Lo íntimo De Dios Dios viene Y saca Esa levadura Y dice Esa levadura Espiritual ¿Verdad?